Buenos Días Buenos Días Y este es uno de los aspectos que se tienen que trabajar por diferentes situaciones Una día es el bullying Mi estimada Marisol, buenos días, bienvenida y feliz año ¿Cómo estás? Bueno, feliz de estar nuevamente aquí, gracias Estabas anotando, me imagino, todo lo que estaban diciéndole aquí a una estimada Ana María, claro, claro que sí Todos los días aprendemos Todos los días aprendemos Mi estimada Marisol El hacer que los niños tengan confianza Amor propio Y el que sean seguros de sí mismos Mucha gente puede decir Pero es que es un niño Oiga, me voy a disculpar Pero los niños tienen muchas cargas Las cargas que pueden traer del hogar Los problemas de los padres La del colegio Y más con sus luchas de seguridad y todo Y más es un aspecto del día a día Que vemos que la tecnología se mete Que los niños ahora Hacen O hacen diferentes actividades En las cuales involucra muchas veces El autoestima, la confianza y la seguridad ¿Cómo podemos hacer que estos niños se sientan con las emociones? Que las sepan canalizar Que tengan confianza Y que su autoestima esté fuerte Algo importante es revisar el entorno ¿Verdad? ¿Cómo es el entorno del niño? Para nosotros poder identificar ¿Qué herencia trae? ¿Qué patrones familiares trae? ¿Qué tipo de educación está recibiendo? Entonces, en base a eso Porque, por ejemplo ¿Cómo es el papá? Dice, igualito el papá Igualito la mamá ¿Verdad? Es que el carácter dice Igualito el de la mamá Igualito el del papá Entonces, ¿qué pasa? Vamos al entorno Si vos tenés una creencia Y hablemos de creencia limitante De que expresar las emociones Es ser débil Que le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija Que no exprese emociones Que no exprese emociones Entonces, ¿cómo le podemos enseñar a ese niño que exprese? Si en su casa le dicen Eso es ser débil Se cayó y le decís No llora ¿Por qué llora? Si no te pasó nada Nada pasó Mira, nada te pasó Y lo limpian Y nada pasó Y sí pasó O sea, una caída Si te has caído Es un susto Te duele Por muy chiquito que sea el golpe Entonces, ¿qué estamos enseñando? Primero revisarnos nosotros Como padres Como educadores En la escuela Los maestros Por ejemplo, hay maestros que dicen Si no te callas Voy a llamar a la policía Y el niño empieza a sentir temor A esa autoridad ¿Ya? Y uno dice ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene de una palabra De una frase De una figura de autoridad Para un niño que cree todo lo que le decimos Que eso también es importante Identificar Por supuesto Por supuesto Pero, ¿qué pasa? El niño no te puede decir Si a veces en el mismo adulto Es difícil identificar ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? Es que no sé Dice Tengo miedo Pero no sé a qué Y vos decís Pero qué locura Y entonces Imagínate ahora un niño ¿Cómo te va a poder expresar Qué siente? Entonces, ¿cómo se expresa? Se come la uña Se distrae fácilmente Baja sus notas No puede dormir Se te cruza la camisa Es que está malcriado Me contesta Se pone irascible Son manifestaciones De emociones no expresadas Y que ellos no saben Cómo expresarlas tampoco Entonces, es importante Nosotros A través del entorno De los educadores Los padres El colegio Enseñarles ¿Qué significan Las emociones? ¿Qué significan En su cuerpo? ¿Cómo se pueden También manifestar En su cuerpo? ¿Verdad? Me da temblor Me paralizo Le preguntas a un niño Pero decime Y el niño se te queda viendo Y no te puede Pero ¿Por qué te quedas callado? O voy al baño O lo canalizan también También El físico De ello lo canalizan De esa manera Es interesante Porque muchas veces Lamentablemente Y esto no lo digo yo Esto lo puede decir UNICEF Y lo dicen también Especialistas en temas De la niñez Que existe un mal contexto Global Más en países En que existe Una lucha constante De desarrollo En el cual Se cree De que los niños Las niñas No adolescentes Los niños Las niñas No tienen No tienen problemas De que no existe Ninguna situación En la cual Ellos deberían De quejarse Que es un contexto Infantil Fantasioso Lleno de De aspectos De sueños De situaciones De alegría Pero no saben Que los niños Usted lo acaba De decir Lamentablemente Se vuelven La bodega De todos Los que pueden Vivir en un hogar Disfuncional En una situación De temor Que ni en el hogar Se lo refuerzan Mucho menos en la calle Lo que va a perder En la calle No va a ser algo Que le va a reforzar Va a tener más confianza De los niños O situaciones ajenas Del hogar ¿Cómo se tiene que cambiar Este ciclo Para que los niños Ganen esa confianza Cuando vienen De esos entornos? Claro Una cosa importante Y siempre lo digo Cuando vengo Es la toma de conciencia O sea Yo tengo que Tomar conciencia Que estoy transmitiendo Que estoy enseñando Realmente Yo veo A veces Muchas contradicciones En la crianza También Que nosotros Eso que te digo Que lo vas a hacer Porque yo digo Sin explicación ¿Verdad? Entonces viene el niño Y se paraliza Pero llega a la escuela Y le pasa algo Y el niño se paraliza Porque es lo que ha aprendido Y te pones molesto ¿Por qué te paralizaste? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no pensaste? ¿Por qué no dijiste? Porque eso es lo que aprendió Y eso es lo que le enseñaste Y eso es lo que le enseñaste Entonces Queremos que sean autónomos Queremos que tengan Una buena autoestima Queremos que tengan Un buen razonamiento ¿Verdad? Pero en la casa Los anulamos También Entonces Toma de conciencia Para empezar ¿Cómo estoy educando? ¿Cómo es mi forma de educar? ¿Qué me enseñaron a mí También como padre? Que ahora yo estoy repitiendo En mi familia ¿Cómo bien? Ese carácter que decimos Que es todo hereditario Que no es cierto ¿Cómo lo estamos formando? Estoy repitiendo patrones Estoy haciendo lo mismo Que hicieron conmigo Y no me A veces decimos No me quiero parecer a mi papá Y cuando vemos Decimos Y hablé igualito a mi papá ¿Verdad que sí? Pasa Pasa Exactamente Entonces Algo importante Es esa toma de conciencia Y Desde la filosofía De la terapia floral Nosotros hablamos de energía Somos energía Eso que cuando vos te encontrás Con alguien Decís Ah Me da buena vibra No me da buena vibra Somos energía El niño Capta la energía De los padres Si su mamá Y su papá Viven corriendo Deprisa Estresado Preocupado Con ira Todos Les molesta Son impacientes Ese niño Está captando Todo eso Entonces Puedes decir No tienen problema No le llamamos problema Son situaciones Que generan emociones En él Y a veces Muchas veces Los niños Se echan la culpa De lo que De lo que están sintiendo Y dicen Es por mí Que mi papá Está molesto Es por mí Que mi mamá Está llorando Y no tiene nada que ver Que esa es otra cosa importante Decimos Ni cuenta se da De los problemas Que hay en la casa Ni oyen Y todo oyen Y lo peor Es que lo pueden Malinterpretar Entonces Ahí vienen También Los desequilibrios Emocionales Y que pasa Fíjate Que se empezó A orinar En la cama Otra vez Si ya tenía Varios años Ya lo había superado Ah Chaval O chancho Que hacemos Humillamos Maltratamos Exponemos Y no nos percatamos De la situación Que realmente Está pasando Que una expresión Fisiológica De una emoción No expresada De una emoción Que está ahí Atrapada Y que el niño No sabe Cómo abordarla Es interesante Lo que estás mencionando Porque muchas veces Se cree Que con estas acciones Que han adquirido Y que han aprendido Porque así vieron Como sus padres Les enseñaron Así vieron Como los abuelos Les enseñaron Creen que están Actuando bien Y muchas veces Por costumbre O por una tradición familiar Pero no se dan cuenta Que están dañando Que están perjudicando Que están afectando La seguridad Del niño y la niña Y decía Algo muy interesante Ahorita que inicia El año académico Escolar Muchos padres de familia Quieren que su niño Sea disciplinado Saca bien en clase Sea excelente Excelencia académica Sea participativo Sea un líder Pero cuando llega Al colegio Y no hace esas cosas Lo comienzan a reprochar Pero si en la casa No está aprendiendo eso Con todo lo que has mencionado Y con las diferentes Situaciones que se hacen El primer paso sería Uno comenzar a revisar Qué estoy haciendo mal No hablemos de malo ni bueno Acordate que hemos aprendido Los patrones de conducta Entonces me voy a revisar Qué es lo que he aprendido Qué me transmitieron a mí Lo estoy replicando Cómo me sirvió a mí Cómo me sirve a sentirme a mí Tomo conciencia Y empiezo Qué quiero yo Para mi hija Y para mi hijo Así es Cómo lo puedo hacer Porque podemos desaprender Para volver a aprender A tener algo diferente Sí, porque muchos dicen Yo no puedo ser diferente Porque así fue lo que Me enseñaron mis padres Exactamente Ese fue el ejemplo Que di de mis padres Pero yo puedo ser diferente Obviamente cuando Estás diciendo eso Tengo que entender Que tengo que desaprender Tomar conciencia Y comenzar a actuar diferente Exactamente Es importante Esa frase del Yo soy así Es una gran excusa Para no hacerme responsable De lo que yo puedo Cambiar en mi vida De lo que yo puedo Mejorar en mi vida Entonces Es importante El que dice Yo soy así Se queda estancado No avanza Y no evoluciona ¿Verdad? Porque somos seres En evolución Ah, otra cosa importante Que mencionaste Que decía A veces el niño Se siente mejor en la calle Y aprende otras cosas El sentido de pertenencia Que necesita el niño De seguridad El sentido de conexión Y de seguridad Que todos necesitamos Si no lo obtiene En su casa Y en el colegio Tampoco Con el bullying Que decía vos Lo va a buscar En un grupo afuera En una pandilla En una amistad Que tal vez no te gusta Y vos no entendés Y luchás Y luchás Porque no tengas amistad Pero sigue ahí Porque ahí se siente Aceptado Se siente querido Siente conexión Siente confianza Se siente apreciado Hablando de la autoestima ¿Ven? Entonces es muy importante Enseñar A que identifiquen Sus emociones Pero si yo soy Una persona adulta Que ni siquiera Yo sé que siento Como lo puedo enseñar Entonces ahí viene Vuelvo a mí ¿Verdad? Yo trabajo con muchos niños Me llegan muchos niños Y con los que trabajo La mayoría de las cosas Son con los padres Con el niño Lo que hace es observar Identificar que siente Ver Y darle sus remedios florales ¿Verdad? Para eso Pero con los padres Trabajamos el cambio De paradigma Para cambiar conductas Así es Y por ello ¿Cómo te pueden contactar? Para aquellos padres De familias Que están pasando Por esta situación Y que han visto Todas estas manifestaciones De su hijo Y no entendían Que son ellos Los causantes De todos estos aspectos ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, sin culparlos ¿Verdad? No, no estamos culpando Pero es algo Que tienen que cambiar De derecho familiar ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, yo Trabajo en Masaya En mi clínica Pero también ahorita Estamos ofreciendo Y quiero que sepan todos Talleres ECA Que son confianza ¿Verdad? Emociones Y autoestima Estos talleres Los vamos a dar Con la Academia de Talento Baluarte en Masaya En el edificio CAFI Con Victoria Baez Que ella es la dueña De esta academia Vamos a estar dando Todo el año Este tipo de talleres Para empoderar A los niños Desde su autoestima Su autoconfianza Y identificar Sus emociones Dándoles herramientas Para que ellos Puedan gestionar Puedan conocerse Y darse cuenta De que en las manos De ellos está también Y le van a ir A enseñar a sus padres Así es Marisol Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí en pantalla Aparecían todos los datos Marisol Para que ellos Puedan contactar Y poder ser parte También de estos talleres Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.nicaragua 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 A 拍 signal